Jugada la fecha número 17 de la Liga Águila, el América de Cali ocupa la cuarta casilla en la tabla de posiciones con 28 puntos y un partido más, por lo cual deberá sumar ante el colíder Medellín si quiere avanzar. Después de lograr la clasificación de manera anticipada a los play-offs de la liga local y ya pensando en lo que será el duelo del próximo martes ante el Emelec por la Copa Libertadores, el DT sube el día linearia su nómina alterna ante el América. Además del regreso del lateral polifuncional Iván Vélez a los once inicial de los Escarlatas, el de Ternán Torres estudia la posibilidad de que el delantero Juan Camilo Hernández sea el acompañante de Cristian Borja. Estoy preparado, estoy preparado, yo creo que a pesar de no tener tanta continuidad, yo creo que estoy en buen nivel, espero aprovecharlo de la mejor manera y tener los minutos suficientes para poder demostrar que puedo aportar al equipo y marcar también que la anchada espera y que marque en liga. La Mechita formaría con el guardameta Carlos Bejarano, Juan Camilo Angulo, Diego Erner, Eder Castañeda e Iván Vélez en defensa, Johnny Mosquera, Camilo Ayala, Brian Angulo y Steven Lucumí en zona 2, y en punta Juan Camilo Hernández y Cristian Borja. ¡Gracias!